Este miércoles estaremos con una invitada muy especial, la psicóloga Diana Valverde que nos hablará sobre la baja autoestima de la mujer. Y Paola Llanes nos comentará los detalles sobre los derechos y la no violencia hacia la mujer. ¿Cuándo fue la última vez que ustedes lloraron? ¿Y creen que sea bueno llorar? Yo creo que sí. Bueno, ¿por qué es bueno llorar? ¿O por qué puede ser malo llorar? Vamos a hablar también de ese tema muy interesante, además de que estaremos compartiendo la posibilidad que usted se gane un ramo de flores. Todo esto y mucho más a las 8 de la mañana, 17 horas en nuestro reprise. Lo esperamos para juntos decir ¡Buenos días Santo Domingo!